Yo creo que el combustible es un producto estratégico del cual hemos perdido el autoabastecimiento y bueno, si el gobierno dice que esta devaluación ha sido todo un éxito ¿por qué no va a aumentar el combustible el 40% como aumentó el dólar? ¿Esto a cuánto llevaría el litro? A 20 pesos ¿Cómo a 20 pesos? Y por supuesto, de 14 pesos que tenemos ahora pero usted le suma el 40% son 20 pesos y si va a hacer por dólares, antes de la devaluación usted tenía que, el peso del combustible en dólares era un dólar con 40 es decir que, multiplíquelo por 14 pesos que va del dólar hoy, también era lo mismo En este momento, en este momento, sin el aumento del precio de los combustibles las peteras están recibiendo un 50 centavos de hora menos o sea que está en 90 centavos de hora el litro de combustible y si usted multiplica los 50 centavos de hora por los 20.000 millones de litros que se consumen en el país le da 10.000 millones de dólares ¿Usted piensa, Hugo, que las peteras van a resignar y en el Estado 10.000 millones de dólares? Imposible A lo mejor lo harán dos veces, pero el combustible va a llegar a ese valor No es alentador saberlo Aquí, Hugo, le digo una cosa Aquí lejos del éxito que anunció el gobierno y algunos medios aquí se ha abierto la puerta del infierno Ya lo vimos en otras oportunidades Aquí de un solo parascón el capitalismo salvaje le ha quitado el 25% del poder adquisitivo a la sociedad de consumo y a la gente de menos recursos Esto es la verdad No que es un éxito porque en vez de 14 pesos vale 13,95 Eso es una mentira Ahora, ¿era necesario esto, doctor Hugo? ¿Era necesario que la Argentina estaba tan mal que teníamos que practicar una devaluación del 40%? Eso es para favorecer a los sectores ricos Nada más, y para perjudicar al, digamos, al pobre Porque esto es así Hay que hablarlo en estos términos, ¿no?